Muy bien, Marcelo Carrusca, Jorge Hachucargo y Jonathan Gómez, quien marcó su primer gol con la camiseta de Banfield. Hablaban en esta tanda, en estas primeras impresiones después del encuentro que estuvimos hablando con los jugadores allí afuera del estadio. Sí, señor. Declararon también Diego de Sousa, el gallego Méndez y me está quedando acá mi amigo Julito Barraza. ¿Lo podemos escuchar? En los dos lados lo tuvimos a Julito. Vamos a ver lo que decían. El primer tiempo, los primeros minutos, primera media hora, jugamos muy bien, creamos situaciones, podríamos haber ampliado, después tuvimos distracciones, dos pelotas paradas y Huracán se vino aparte, se vino bastante, se vino al tiempo y nosotros retrocedimos. Sí, íbamos ganando 2-0, teníamos que cerrar el partido, tratando de tener mala pelota, creo que no lo hicimos y nos costó caro. Bueno, esto es el fútbol, como el otro día ganamos, y nos tocó empatar, esto es así. Somos conscientes que jugamos 30 minutos y después nos jugamos bien. Lo positivo me parece que por momentos jugamos bien, que llegamos con mucha gente, que jugamos por el piso, que hubo triangulaciones, que se jugó bien. Y lo negativo es que perdimos, por momentos perdimos el medio, nos manejaron la pelota y las dos pelotas paraban. Tuvimos desatenciones aéreas y tampoco pudimos definirlo cuando tuvimos la posibilidad, así que habrá que trabajar en la semana. ¿Cómo viste el desempeño de Nicolás de la FICO? Muy bien, muy bien. La verdad me pone muy contento por él. Es el otro día que me gustó, el segundo partido y para mí es un muy buen partido, muy buen partido. Bueno, entonces ahí la palabra también del técnico de Banfield, de Sebastián Méndez, rescatando el trabajo del equipo y bueno, diciendo y también sacándole dramatismo, diciendo esto es fútbol, la semana anterior nos tocó a nosotros, esta semana nos tocó quedarnos con un punto solamente sobre el final, así que son cosas que pasan. Dijo que no le, o sea, le gustaría que no le pase nunca, pero bueno, el fútbol también es así un poquito. ¿Hay mensajes? Díganle a Julio que le mande saludos a mi mamá Ramona porque se puso celosa porque no la nombré. Es vana de Villabenque y dicen que queremos la camiseta de Julito. La de Julito. Primero un saludo para Ramona y después le voy a traer una camiseta para, bueno, para el sorteo. Ahí está, vamos, ¿eh? Me comprometo a darle una remera al programa. Dale, perfecto. Así que el partido con Independiente en el vestuario, vamos a estar haciendo la cordada a nuestro amigo que la remera va a venir al sorteo, señores. Va a ser la segunda donación que tiene el programa porque te contamos que Maxi Lazo la dejó un pantaloncito. Ah, bien. Sí, señor. ¿Te acuerdan? La dejó un pantaloncito. Y Fabi Santana una camiseta número 30 en alguna época. Sí, sí, sí. Porque nosotros somos de la idea de no manguear a los jugadores, ¿eh? No, está bien. A nosotros no nos gusta pedirle nada a los jugadores, ¿eh? Todo lo que venga, bienvenido sea y va a ser para la gente. Está bien, a ver ese hincha que por ahí pidan también. Sí, ¿no? Pero bueno. Nosotros lo vemos y también queda medio molesto ahí en la puerta. Pero bueno, es la gente... Le hicimos una nota ayer que ya es la segunda vez que lo encontramos en la misma situación, pobre. Ah, Gómez, Gómez es terrible. Una cosa de loco. Siempre te encontramos en la misma situación. Y sí. No, hay uno ahí a la salida de la cancha y ayer me agarró ahí, Dios. Sí, ya sé el que estaba al lado de la... Sí, sí, ya sé quién es. Cualquier cosa quería. Pero bueno. Cualquier cosa. Sí, sí. Arrancó con una camiseta. Bueno, la apretó de marco. Sí, quería que le dé la bermuda, la remera. Dice, si te vas en el auto, dice... Claro, le digo, no puedo. Bueno, entonces dame algo para tomar con los chicos. Dice, mira, no tengo, le digo. Qué barba. Ay, Dios. Hola, fui a la cancha y quiero que Barraza le mande un beso a Imabel. Ah, bueno. Un beso grande. Vamos todavía. Soy Sole de Banfield. Buenísimo el programa. Lo que se pierde es falsioni. Quiero la camiseta. Sí, lamentablemente se está perdiendo. No sé si cosas importantes, pero tranquilidad, no te quepa la menor duda. Carla, un saludo a todos de Banfield, de Chingolo. Y un saludo a mi hermano Santiago, que cumple años. Bueno, Carla, un saludo para tu hermanito. Vale. Y ya no tengo más. Muy bien, entonces. Julio, hablábamos del juego de Banfield. ¿Qué te parece el nivel del campeonato? Porque también se está hablando de eso, ¿no? Con Olimpo en la cima. Olimpo también de Omar, de Felipe, ¿no? Un tipo que, bueno, ustedes conocen bien. Algunos de ustedes. Sí, igual, te digo, me sorprendió, no porque esté Olimpo en la punta, sino por cómo viene jugando. La verdad que viene jugando muy bien. El otro día contra Boca hizo un partido. Sí, lo vimos. Hizo un partido bárbaro. Presionándolo, no dejándolo jugar a Boca. Y cuando tenía la pelota, la verdad que jugó como si estaría de local. No le pesó que esté en la bombonera. Así que la verdad que lo que tiene, bien merecido está. Y después está todo muy parejo. Fíjate que estudiantes, le ganamos nosotros, Godoy Cruz. Y va con Racing, que era hasta el fin de semana la sensación del campeonato. El equipo que mejor jugaba. Sí, el que mejor jugaba. Y va y le gana y haciendo un buen juego. Entonces, está todo muy parejo. Como hoy hablábamos por ahí con los muchachos y con el técnico. No somos ni más ni menos que nadie. Y sabemos que cuando por ahí jugamos serio, como lo hicimos los primeros 30 minutos. O todo el partido como lo hicimos con Lanús. Nos pueden ganar, pero les va a ser muy difícil. Les vamos a dar pelea a cualquier equipo. Sé que no me vas a contestar por ahí lo tradicional y por eso te lo pregunto. Imaginaban estar así. Después de todo lo que pasó, en realidad fue un verano bastante movido. Hoy también con el paso del tiempo está bueno quizá hablar de eso. No tanto en caliente como sucedió. Y bueno, hablando de todo lo que sucedió con Erbiti y demás. Que por ahí el equipo estaba como ya un poco armado y pensando que el jugador se iba a quedar en Banfield. Y demás. Y bueno, después termina siendo un sacudón definitivo para el equipo. Y quizá algunas dudas que no se sabía cómo Banfield iba a llevar a lo largo de este torneo. ¿Qué pensás de todo eso? Y la primera pregunta que ya por ahí queda lejos. Se imaginaban estar así. Sí, por ahí, bueno, uno siempre tiene la ilusión de hacer un buen torneo, un buen campeonato. Sabíamos que es difícil porque a toda esta novela que se había formado alrededor de Walter, de que se iba se quedaba, también se le suma que teníamos un cuerpo técnico nuevo. Que si bien algunos de los muchachos lo tuvimos al gallego como compañero, como técnico es otra cosa. Entonces, todo indicaba o todo parecía que iba a ser distinto. Con un arranque, no sé si tan bueno como el que tuvimos. La verdad que vernos hoy con 11 puntos, no sé si es sorpresa, pero sí es algo que sabíamos que nos iba a costar, que no iba a ser sencillo, por lo que te decía. Es un grupo en formación, la verdad que la ida de Walter se sintió, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. Es una gran persona, bueno, la mayoría de los muchachos seguimos teniendo contacto. Y la semana pasada, bueno, Walter es difícil de palabras, es una persona que le cuesta decir las cosas, pero me mandó un mensaje en el cual me decía que extrañaba las charlas, que extrañaba la mesa, el vestuario. Y la verdad que eso es importante para uno, porque, bueno, más allá de lo que pueda hacer como futbolista, lo que queda y lo que realmente se tiene que valorar en estos casos es la persona. Así que la verdad que, te decía, muy dolidos porque, bueno, se nos fue un gran compañero, una gran persona, pero sabemos que es para el progreso de él, para su bienestar, para el de la familia. Y, bueno, uno se pone en el lugar del jugador y lo entiende perfectamente.